Pequeña, échate pa' Te ahorro, Henry Fong, Candela Échate pa' Si te pica, yo te rapto Si te rapto Época de pica ¿Eh? Época de pica Época de pica Época de pica Muititudes Uno, dos, tres, cuatro Oye, unita Eres la cosquillita que me guía bajo tu faldita Sin miedo a tu dinamita Oye bonita, en rojo está mi botón Dame tu uña pa' la misión Y pícame con tu ron, pica, pica, que pica Pícame con tu ron, pica, pica, que pica Si te pica, yo te rasco Si te rasco, es porque te pica Es porque te pica, es porque te pica Es porque te pica, es porque te pica Es porque te pica, es porque te pica ¡Muy fitubes! Uno, dos, tres, cuatro ¡Muy fitubes! 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 ¡Muy fitubes!